El gobierno de la provincia de Formosa, a través del Consejo Provincial de Atención, Promoción e Integración de Personas con Discapacidad, programó una serie de actividades y entre ellas está esta, que es el abecedario en braille, que es el primer abecedario en braille en mural de la provincia de Formosa. Fue elaborado por el Círculo No Vidente, Sinovi, y bueno, realmente es importante para concientizar a la comunidad de este abecedario con el cual las personas ciegas pueden comunicarse. Le quería preguntar, ¿qué se busca con esto? ¿Cuál es el fin de esto? Bueno, el objetivo es justamente sensibilizar a la comunidad y a todos los que pasen por acá, Fortín, Yunca y Lelón, van a poder apreciar este abecedario para concientizar a la comunidad sobre la manera de comunicarse de las personas ciegas, es una lectoescritura. Cada día más inclusiva esta provincia. Así es, realmente es Formosa en pasos agigantados y a través de las políticas públicas en articulación con municipios, organizaciones libres del pueblo, vamos avanzando en lo que es la inclusión, derribar las barreras, no solo las barreras físicas, sino también las barreras actitudinales, las barreras comunicacionales y bueno, mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad. La verdad que es muy importante porque permite concientizar a la población y también dar a conocer cómo es la comunicación de las personas ciegas, que ellos a partir del tacto, a partir de cómo pueden sentir cada parte del abecedario, es importante para poder describir o poder expresar algo a los demás. Entonces, es importante para que todos podamos conocer y bueno, de alguna forma, identificar y poder trabajar junto con ellos en la comunicación de lo que representa este descubrimiento y bueno, que a las personas ciegas es muy importante para su comunicación con los demás.